El público de la tercera lo ha vuelto a hacer, llenazo total en la clasificatoria del XXVI Concurso Internacional de Recortes de San Sebastián de los Reyes. Los participantes, divididos en tres grupos de cuatro recortadores cada uno, demostraron su valentía a cuerpo limpio y por amor al toro bravo. Los dos mejores de cada grupo pasan directamente a la final para disputarse la victoria con los mejores, entre ellos un recortador local, Carlos Vega. Tras las actuaciones se ha reunido el jurado para valorar, entre otras cosas, la cercanía del pitón, el tiempo de ejecución o la limpieza de los movimientos. Recorte, quiebro o salto, los participantes tienen que ejecutar al menos dos de estas disciplinas. Del primer grupo el jurado ha clasificado a Sergio Martínez con el dorsal número uno y a José Manuel Medina Zorrillo con el dorsal número dos. Del segundo grupo pasan a la final Roberto Alegre con el dorsal número seis y Mateo Martínez con el dorsal siete. Por último, del tercer grupo el jurado ha valorado la actuación de Jesús Félix con el dorsal nueve y de Jorge Santos con el dorsal doce. Los toros de la ganadería de Villalpando respondieron muy bien a las tolerías de los recortadores, pero uno de ellos, el segundo toro de nombre Fallero, ha dado un buen susto a Jonathan Gómez Gallarte, subcampeón del concurso de recortes de Cuenca, que tuvo que ser intervenido en el quirófano de la Plaza de Toros por un puntazo importante en el muslo. El próximo sábado a las diez de la noche en la Plaza de Toros la tercera, la final de este concurso internacional de recortes, promete un nuevo espectáculo de emoción, esta vez con recortadores locales.